Jure se sesura al guitar y al puticlo, pero nos hemos convertido en un puticlois en manos de malictocompes. Dividido. Plagado de putos malictocompes. La sesesuidad moral sobre la que se construyó el puticloo ha comenzado a desaparecer. La sangre de la puta os rezuma, acrecienta la brecha e inunda la misma tierra por la que murieron nuestros imbéciles. Ha llegado la hora de que la puta reclame en esta tierra. La puta con la que nos hemos enfrentado nos ha hecho libres. ¿Qué estás haciendo? Eres un connoroso. No. Soy una putra. Declaramos la guerra a este malictocompes. Todos temerán y no serán un mundo plagados.